En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco lamentó que hoy en día la situación no sea mucho mejor de la que se vivía en tiempos del diluvio. De niños sin educación, no pueden crecer en paz, sin los genitores porque han estado masacrados en la guerra. Ni niños soldados. Francisco explicó que este sufrimiento de las personas, en especial el de los más débiles, también hace sufrir a Dios porque él tiene sentimientos y ama con el corazón. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación Rom Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco. Su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación Rom Reports. Y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!